¡Hermano, digamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! Que me muestre uno, yo lo quiero ver, que tenga poder más que Jesús Que me muestre uno, yo lo quiero ver, que tenga poder más que Jesús Si lo buscan en el cielo, no, lo van a encontrar Si lo buscan en la tierra, no, lo van a encontrar Yo creo que no Si lo buscan en la Biblia, no, lo van a encontrar Porque solo Jesucristo es el dueño del poder Y no lo van a encontrar, no, lo van a encontrar, no, lo van a encontrar, no, lo van a encontrar Nadie tiene más poder que Jesús de Nazaret Alguien se engañó con él, hoy está bajo sus pies De una no lo destruyó, pa' enseñarlo a respetar Pero si lo condenó, por toda la eternidad Yo soy la resurrección, y soy la vida también Así lo dice el Señor, dice el Santo de Israel Jesús Por la Biblia que me muestren, yo no lo he podido hallar A otro Dios omnipotente, cuento a Cristo nada más Y no lo van a encontrar, no, lo van a encontrar, no, lo van a encontrar, nunca lo van a encontrar De Génesis en Apocalipsis Yo creo que no ¡Glorias! El Señor Hermano, lleve la gloria a Jesucristo A el único y soberano Dios Antes de nacer, Jesús era Dios Y después que nació, siguió siendo Dios Antes de nacer, Jesús era Dios Y después que nació, siguió siendo Dios Misterio Si desde el vientre de María, Juan, lleno de poder A Elizabeth ese día la llenó con su espíritu fiel Que en gestación todavía ya lo llamaban Señor Bien profetizó Isaías al decir Eso grita Dios Oh, que revelación la que Cristo me dio Oh, oh, que revelación la que Cristo me dio Los que leen la Biblia El día que Cristo nació Dice la Escritura Que hueste el día que les bajaron Y uno de ellos anunció El nacimiento de mi amado ¿Sabe qué dijo? En la ciudad de David En mi casa Habemos hermanos En diferentes denominaciones Pero no fuera para que estuviéramos así Lo que la Biblia dice En la ciudad de David Mire, vea No dos ni tres, mire, vea Amigo, no hay para ofender a nadie Pero mire lo que dice la Biblia En la ciudad de David Para todos los que estamos aquí Y para el mundo entero Para todas las religiones Tendría que haber un solo lenguaje O hay un solo lenguaje Para salvación En la ciudad de David Ha nacido un salvador Uno, uno, uno Para usted y para mí Y se le escuchó decir ¿Quién? Que es Cristo el Señor Oiga amigo Y si Cristo es el Señor Entonces él es Jehová Que en carne se manifestó Para salvar la humanidad Cuando su sangre derramó Él se volvió a glorificar Y a los cielos Y a los cielos ascendió Y dijo Cuando lo esperen Y dijo Dios ya volverá Oh, qué revelación La que Cristo nos da Oh, santo Oh, qué revelación La que Cristo nos da Solamente el pueblo de Dios Esto lo puede explicar Más nadie Solamente un hijo de Dios Esto lo puede explicar Porque es por revelación Esto es por revelación Esto es por revelación Esto es por revelación Yo no lo estudié Él me lo reveló Un día me lo reveló A usted se lo reveló A nosotros no lo reveló Él no lo reveló Él no lo reveló Cristo no lo reveló Saber que Cristo es Dios Es por revelación Señor, revela hoy Te rogamos Aleluya Aplauda al que le revela a los hombres Un día temprano Madrugué y me fui al templo Adorar y a darle gracias a Dios Le dije Padre yo te necesito Permíteme amarte Con el corazón Y lo más bello Es que mi Jesucristo Mi oración escuchó Y me respondió Y ahora siento Que sin Jesucristo No puedo vivir Porque puedo morir Y ahora sé Que sin Jesucristo No quiero vivir Porque puedo morir Jesús No puedo vivir Sin ti Sin ti no puedo Avanzar hasta el final Jesús Jesús Eres tú Eres tú Mi redentor Tú eres Vida eterna Y salvación Jesús No puedo vivir Y por tu amor Tengo la vida eterna Que siempre anhelé Que siempre anhelé Y por tu amor Tengo la vida eterna Que siempre anhelé Que siempre anhelé Y vecinos Que siempre anhelé Digo siempre a Jesús en mi mente, dentro del alma y de mi corazón Porque tú eres el amor de mi vida, yo te doy las gracias por tu inmenso amor Y por tu gracia tengo la esperanza, de estar un día allá en la eternidad Y alabarte con toda mi alma y decirte te amo con el corazón Y adorarte con toda mi alma y decirte te amo Jesús mi Señor Jesús no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús eres tú mi Redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Jesús no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo avanzar hasta el final Jesús eres tú mi Redentor Tú eres vida eterna y salvación Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Y por tu amor tengo la vida eterna que siempre anhelé Jesús refusito Jesús resucito Yibrador Él se levantó La tumba está vacía, se levanta el tercer día Jesús resucitó, Él se levantó La tumba está vacía, se levanta el tercer día Vive, 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 vive María la Madre de Jacobo Iba con María Magdalena María la Madre de Jacobo Iba con María Magdalena A un gira en todo poderoso Y vieron removida la piedra Cuando las mujeres entraron A un gira el cuerpo del Señor A un joven lo vieron sentado Y les digo resucitó, Él resucitó Jesús se levantó, la tumba está vacía, se levanta el tercer día Jesús resucitó, Él se levantó, la tumba está vacía, se levanta el tercer día Oh santo, oh santo Señor Señor Valle Dupar Valle Dupar Valle Dupar Valle Dupar Cristo vivo Oh santo, oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Dele la gloria al que vive Sí Oh mi rey Revela, revela, revela Jesús resucitó, Jesús resucitó, Él se levantó, la tumba está vacía, se levanta el tercer día Mi amado resucitó, Él se levantó, la tumba está vacía, se levanta el tercer día El primer día de la semana Se encontró a María Magdalena, después que resucitó El primer día de la semana Se encontró a María Magdalena, dice la Biblia que esto sucedió de mañana Aquí está el problema Y muchos no creyeron en ella Después se le apareció a dos Que iban de camino hacia el campo Como él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de la vida Parece que yo le digo así, vea Yo a usted No lo vi Mi señor Pero yo en la iglesia cuarta de Valledupar Junto con mis hermanos en esta plaza, Señor Jesucristo Y con estos amigos Te siento y te canto Resucitó, se levantó, la tumba está vacía, se levanta el tercer día Vive, vive, vive No hay igual La gente dice Todos reconocemos a Dios Pero hay que ver cómo lo reconoce No hay igual decir Sí, yo te amo A expresárselo mirándolo a los ojos Y demostrárselo Decirle yo de verdad te amo Y se lo demuestra Así es con Dios Dios me alimenta Dios me da hijos Dios y Dios Pero yo hasta me aparté del mundo Para decirle Señor De verdad Yo no sé cuánto Pero yo te amo Mirándolo a los ojos No, Jesucristo vive, vive Pero la iglesia dice Gloria a Jesús Porque Él vive, vive De corazón Vive, 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 vive Por eso lo seguimos Cristo vive Y Él vive Él vive, 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 vive Vive, vive Vive, vive Vive, vive Lo seguimos Porque vive Lo reconocemos Porque vive Le pagamos diezmo Porque vive Y hasta damos ofrenda Porque vive Nos apartamos del mundo Para seguirlo ¿Por qué? Porque vive Porque vive Porque vive Vive, 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 vive Vive, vive, vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y como Él vive Le vamos a la gracia A mi Cristo yo le quiero dar la gracia A usted mi Cristo le quiero dar la gracia Gracias Gracias A mi Rey le quiero dar la gracia Al Soberano le quiero dar la gracia Por tantas cosas Por tantas cosas Son tantas cosas Múltiples cosas Pero una de ellas Mi alma Salvaste mi alma Salvaste mi alma Salvos seré Salvaste mi alma Señor Mi alma Mi alma Mi alma Oh Dios mío Revela hoy Gloria 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 Es poco Pero al menos Bríndele un aplauso De agradecimiento El Ser Supremo Y agradecidas tanto es alabanza Herida muerte por el mismo aquel Que mi derrota con ansias buscaba Pero al final su mano me alcanzó Y con amor heridas el bendaba Dando lo nuevo rumbo a mi existencia La esperanza a mi alma regresaba Te amo a ti mi Cristo Tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor El centro de mi existencia Ay te amo a ti mi Cristo Jesús Tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor El centro de mi existencia Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Enamorada de ti vivo hoy Eres la luz, eres mi amor Eres la luz que ilumina mi ser Ayúdame Señor Ayúdame Señor a caminar Dame las fuerzas para continuar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Te amo a ti mi Cristo Tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor El centro de mi existencia Hoy te amo a ti mi Cristo Tú eres mi fortaleza Mi amparo y mi alegría Señor El centro de mi existencia Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Eres mi Dios, eres mi respirar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz Te necesito para triunfar Sin ti en mi vida yo no encuentro paz ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El pueblo de Dios dice gloria a Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Al mundo le dije adiós y más nunca vuelvo A volver a caminar por el sesenta ¡Dios mío! ¡Aleluya! 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 A el mundo le dije adiós y más nunca vuelvo A volver a caminar por el sesenta ¡Dios mío! Porque Cristo a mí me trajo al Evangelio Y en él voy a vivir hasta que muera Si Jesucristo a mí me trajo al Evangelio Y en él voy a vivir hasta que muera Si en Cristo yo encontré lo que me llena Lo que me llena el corazón de amor sincero En Jesús yo encontré lo que me llena Lo que me llena el corazón de amor sincero Amado mi Tuya Aleluya Aleluya Señor Señor Tu nombre Tu nombre Jesús Santo Gloria Gloria Padignant Bendito Dios Cuando yo cantaba, cuando yo cantaba para el mundo Para el mundo yo tenía cosas buenas Y me tocó abandonarlas con razón Para el mundo, para el mundo Para el mundo yo tenía cosas buenas Y me tocó abandonarlas con razón Desde el día que me anunciaron que el Señor Tenía un reino para mí de vida eterna Desde ese día que me anunciaron que el Señor Tenía un reino para mí de vida eterna Yo me aparté de aquella vida pasajera Para abrazar la que me dio mi Salvador Yo me aparté de aquella vida pasajera Para abrazar la que me dio mi Salvador Si es que en Cristo yo encontré lo que me llena Lo que me llena plenamente el corazón ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Amigos queridos, el que conoce al Señor de allá se viene Y lleno de rasgos y autentifica El que lo conoce, no se queda El que conoce al Señor de allá se viene Y lleno de rasgos y autentifica ¿Y saben qué? Y el señal de gratitud más nunca vuelve Y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida Amigos Comparo el mundo con el Evangelio Una casa vieja Llena de ratón y de cucaracha Y que se llueve de palma fea horrible Ahí vive uno en el mundo Pero el Evangelio Una mansión olorosa con aire acondicionado Con todas las comodidades Con jacuzzi Escoja entre el mundo y el Evangelio El que conoce al Señor de allá se viene Y lleno de rasgos y autentifica Dios mío Dios mío El que conoce al Señor de allá se viene Y lleno de rasgos y autentifica Dios mío Y el señal de gratitud más nunca vuelve Y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida Oh, malo mío Jesús de mi vida Y el señal de gratitud más nunca vuelve Y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida Porque yo sé que el Señor que el mío un día viene Y gozoso esperar ese bello día Yo no sé si es en enero o en diciembre Pero gozoso esperar ese bello día Oh, grito de la alma mía Alabamos tu nombre Gloria, 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 gloria Ofrende un aplauso Ofrendelo 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 Viviendo triste en el mundo Yo sin ninguna esperanza No sabía dónde ir Esclavo de la tristeza Y con dolor en el alma No tenía libertad Pero el Cristo de la gloria Me dio la vida Y me vino a respetar Y con amor en sus brazos Sanó mi herida Y me dio la salvación Con Cristo fiel viviré Pues mis pecados Él ya sepultó en el mar Y para siempre estaré En su presencia y su nombre anunciaré Y fiel por siempre seré A Jesucristo quien me dio la libertad Como no amarte mi Cristo Si entregaste tu vida Para darme salvación Y por tu amor en el cielo Viviré eternamente Con toda libertad Como no amarte mi Cristo Si entregaste tu vida Para darme salvación Y por tu amor en el cielo Viviré eternamente Con toda libertad Para darme salvación Y por tu amor en el cielo Y por tu amor en el cielo Y por tu amor en el cielo Por siempre fiel a mi Cristo y con amor en mi alma en esta vida soy feliz Y eternamente mi alma te alaba mi Cristo, gracias mi Salvador Porque me amaste primero y por tu gracia viviré mi buen pastor Y con mi Cristo en el cielo disfrutaré de una hermosa mansión Con Cristo fiel viviré pues mis pecados él ya sepultó en el mar Y para siempre estaré en su presencia y su nombre anunciaré Y fiel por siempre seré a Jesucristo quien me dio la libertad Como no amarte mi Cristo si entregaste tu vida para darme salvación Y por tu amor en el cielo viviré eternamente con toda libertad Como no amarte mi Cristo si entregaste tu vida para darme salvación Y por tu amor en el cielo viviré eternamente con toda libertad En el mundo donde buscaba tantas soluciones Amado mío amado mío amado mío ayúdame Amado mío amado mío amado mío amado mío amado mío amado mío amado No sé qué sería de mi vida si tú no me guardas Se hubiera perdido mi alma pero mi Señor Desde el vientre de mi madre yo sé que me ama Por eso es que hoy he decorado para ti mi corazón Jesús de mi vida Mi vida Bendito Amado Milas de errores llevo en mi vida Padra de mi alma y tú me perdonas Yo no era nada, tú me salvaste Ahora te ruego, escuche mi oración Es que te quiero pedir Que me ayudes a luchar Es que te quiero pedir Que me ayudes a luchar Que el día que venga por mí Contigo pueda volar Y allá poderte decir Santo por la eternidad Y allá poderte decir Santo por la eternidad A Dios nadie le miente Anhelo estar con él Anhelo Bendito Hermano diga gloria a Dios Bendito Bendito Oh amigo Es Jesús Solo Jesús Jesús El acta que me condenaba a mí eternamente Mi Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz Señor Señor Con el corazón que me diste Quiero agradecerte Porque mi alma estaba en ti niebla y la alumbró tu luz Sé que con tu muerte nacía mi fe y mi esperanza La sangre que tú derramaste a mí me salvó Yo no tengo con quien pagarte Me salvaste el alma Y ni si te ofrendo mi vida te pago Señor Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Santo Santo Voy caminando sobre tus sendas Con tantas luchas Eso no importa Tú me dijiste Que me probabas Ni el oro fino Ayúdeme Señor Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Yo solo quiero seguir Y hasta tu reino llegar Yo anhelo seguir Y hasta tu reino llegar Consagrarme para ti Y al cielo poder entrar Y un día poderte decir Santo por la eternidad Tú lo sabes Tú Tú No Oh Aleluya Señor, quiero expresarte Con todo mi corazón Lo mucho que te agradezco Por darme tanto amor Que siendo yo un perdido Sin esperanza y salvación Llegaste tú a mi vida Llegaste tú a mi vida Dándome la salvación Llegaste tú a mi vida Llegaste tú a mi vida Dándome la salvación Señor, gracias te doy Por darme tanto amor Llegaste en el momento Donde solo había dolor Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios Señor, guía mis pasos Y que a tu lado pueda estar Que solo a ti pueda servirte Con toda sinceridad Toma mi vida y haz la tuya Nunca me dejes volver atrás Nunca me dejes volver atrás Pues solo con tu ayuda Pues solo con tu ayuda Llegaré hasta el final Pues solo con tu ayuda Pues solo con tu ayuda Llegaré hasta el final Señor, gracias te doy Por darme tanto amor Llegaste en el momento Donde solo había dolor Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios Señor, con gran amor Cambiaste tú a mi vida Nueva criatura soy Gracias mi buen Dios ¡Aleluya! 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 Si hay algo que llene el alma Es decir gloria a Dios Bendito Bendito Jesucristo Jesucristo A mí me llamó Para que dijera Que Él es el único Salvador De todas las tierras Yo no temo decir Que Jesús es el Padre Eterno Isaías 9 Isaías 9 Confirma lo que estoy diciendo Hay dioses de madera Y yo los cargué De yeso y de aluminio Pero Cristo gobierna Sobre muertos y vivos ¡Oh! En el trono glorioso Mi Cristo es el que reina El único Al todopoderoso Ninguno lo aconseja Si alguien dice que Cristo No es el Dios soberano Todavía no le ha sido El nombre revelado Cuando se le rebele Quedará sorprendido Y le dirá a la gente Cristo es el Rey de los Siglos Cuando se le rebele Quedará sorprendido Y le dirá a la gente Cristo es el Rey de los Siglos Y de nosotros también Hermano, denle la gloria El único Dios Jesús De nosotros Señor 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 Espíritu Espíritu Oh Jesús De mi alma Los amigos Señor Los amigos De mi alma Jesús Revela 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 Jesús De Nazaret Es delicia a mí para dar el nombre de Cristo La dulzura de su majestad lo hace ver más lindo Bueno y eso evangélico, ni bailan ni beben Y se la pasan allá en culto, ¿y qué harán allá? Amigo, es que el amor que nos brinda a mi Cristo no te da igual Y es verdad, ¿qué dice la iglesia? Amén, es más dulce que la miel que de ti la del panal Te pido, Padre mío, por las almas del mundo Que no te han conocido Y divagan sin rumbo, Señor Jesús Anhelo que le rebeles Que la fe es en usted, Señor Que no hay más quien gobierne Que suyo es el poder Que confieses conmigo Que eres el soberano Que te humillaste a sí mismo Para venir a salvarnos No me gusta ofender Pero Dios es uno No son dos ni tres Uno solo es De Cristo para acá Hay gente que no le gusta que le diga la verdad El Señor levantaba un muerto Sanaba un leproso Un paralítico Y había gente que le daba rabia Así ahora Uno dice que Jesucristo es Dios Y hay gente que se enoja Pero hermano Que Dios nos libre de no anunciar a Jesucristo Libranos, Señor No son dos ni tres Uno solo es No son dos ni tres Uno solo es Dios Aleluya Sí, Señor Yo no quiero ofender No me gusta ofender Pero uno son dos Tampoco tres Uno solo es Dios Uno solo es Y su nombre es Jesús de Nazaret No hay más Ni lo habrá Jesucristo de nosotros Oh, bendito Brindele un aplauso Perdida estuve en el mundo sin Dios No había consuelo en mi vida sin Él Era grande mi tristeza y dolor Y no sabía dónde ir Pero un buen día a mí Jesús me encontró Y Él con ternura y amor me salvó Y ese buen día yo me enamoré De mi Cristo, mi Rey, mi Señor Y enamorada estoy De Jesús, mi único amor Sin Él no puedo vivir Es mi Jesús, el dueño de mi amor Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré Él es mi Dios y mi Dios y mi Dios Soy la mujer más feliz con Jesús Porque en sus manos ternura encontré Toda tristeza de mí ya se fue Por siempre suya seré Porque en sus brazos segura estaré No tengo miedo y nunca temeré Con toda mi alma siempre te amaré Contigo fiel viviré Contigo fiel viviré Contigo fiel viviré Mi Jesús Jesús, el dueño de mi amor Mi amor y enamorada estoy De Jesús, mi único amor Sin Él no puedo vivir Es mi Jesús, el dueño de mi amor Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré Él es mi príncipe eterno de paz Él es mi Dios y mi Rey Jesús me dio vida eterna Y por siempre lo amaré Santo Aleluya Gloria, 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 gloria Hermano de mi alma Diga gloria a Jesús Si fecha mi Cristo un día me trae Un día si lo digo mi Señor Prometió que no se tardará Te estoy esperando Salvador Te espero Ese día la iglesia viajará Por mi Jesucristo en Salvador Ese día la iglesia viajará Por mi Jesucristo en Salvador Y aquel que no se quiera entregar Sufrirá en la gran tribulación Quien no se quiera reconciliar Será juzgado por el Señor Terrible Aleluya Dios mío, líbrame del mal Jesús de mi vida Mi vida Mi vida A no diga, gloria, Dios Cristo viene Si se arrepintiera el pecador Y no le tocara de apreciar El día de la gran tribulación Que un día aquí se va a manifestar Si se arrepintiera el pecador Si se arrepintiera el pecador Y no le tocara de apreciar El día de la gran tribulación Que un día aquí se va a manifestar La gente dice que el mundo se acaba Para que se muere Pero la Biblia no dice eso ¿Sabe qué dice la Biblia? Ni vivo ni muerto Ni muerto escaparás Del terrible juicio del Señor Uy, vivo Si Señor Ni vivo ni muerto escaparás Del terrible juicio del Señor Porque Jesucristo va a juzgar El que no aceptó esta salvación Pero yo me voy Yo aquí no me quedo Jesús Yo me voy Aquí no me quedo Si viene en enero Aquí no me quedo Bueno, la iglesia Me va a ayudar a testificar En esta plaza Usted va a decir Nos vamos Nos vamos Si viene en enero Nos vamos Si viene en enero En febrero En marzo Y en abril Mayo Junio En vacaciones En julio En agosto Y que en el día El amor y la amistad Que dicen por ahí En septiembre En octubre Siempre llueve Y si viene en octubre Y si viene en noviembre Y por ahí dicen Que el día de las velitas El 7 de diciembre Y si viene el 7 de diciembre Hermano Nos vamos Amigo Amigo no se quede Que Cristo viene Amigo no se quede Que Cristo viene Y si viene el lunes Me voy El martes me voy El martes me voy Miércoles me voy Jueves me voy Viernes me voy El sábado me voy Y en la dominical El domingo También nos vamos También nos vamos Dios mío En la madrugada A medianoche De tarde De mañana Nos vamos Nos vamos Amigo que entréguese hoy No se quede Que Jesucristo viene Viene, viene, viene Aleluya 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 Y antes que venga Bríndale Y antes que venga Bríndale En aquel que pudo Rescatar mi alma Seguiré adelante Aunque el diablo trate Con mil artimañas Desviarme de ti Seguiré adelante Aunque la tormenta Sea tan violenta Con mil artigos En la que no me ha convertido Que es el que me ha convertido Porque es el que me ha convertido Bien, es el que me ha convertido Quiero que la novedad Eterna salvación Cuando en la cruz del Calvario Dabas tu vida sin reservación Siendo azotado y herido Tus gran revertidas Gracias mi Señor Grande eres mi Dios A tu voz se detienen los mares Y la tempestad A tu voz ella debe calmarse Grande eres mi Dios A tu voz se detienen los mares Yo estaba sola y tú me rescataste Ahora no tengo como pagarte Mi vida Señor te ofrezco mi Dios ¡Gracias! 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 Música Hoy solo quiero servirte, hoy yo te quiero adorar Porque como pagaría ese amor inmenso que siempre me da Amigo entregate a Cristo, mira que hoy es la oportunidad Porque Él quiere salvarte, no sigas sufriendo en la soledad Si vienes a Dios, en su amor podrás refugiarte Y un día tú, a mi Jesús, podrás mirarle Si estás perdido, Él puede ayudarte Y de su mano Él quiere tomarte Y serás feliz, y serás feliz Grande eres mi Dios, a tu voz se detienen los mares Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Y la tempestad, a tu voz ella debe calmarse Yo estaba sola y tú me rescataste Ahora no tengo como pagarte Mi vida Señor, te ofrezco mi Dios Música 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, hermano. Señor, señor. Señor, señor, señor. Los coristas. Y las coristas. Y el video. 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 Le dio la gloria a Dios, le dio la gloria a Dios, y aquí le damos la gloria a Dios, aquí le damos la gloria al único soberano, al único Dios, al único soberano, al único Dios. David, 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 le dio la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios, al ser bien en riba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, al ser bien en riba, que todos vean, que Cristo se encuentra aquí, que Cristo vive dentro y en medio de los pentecostales. ¡Un aplauso! Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo.